Javier Amar Sobre el chulado y el grado Salir a nadie A quien le das y quien te da Siembrarnos lo difícil Lo difícil es esperar Lo difícil es esperar Y solo a Dios Y químame mi amor Y un chiquillo que inicia Abre el chiquillo de la vida Y un chiquillo de la vida Conciencia Muy rico que es lo que has luchado Mejor premio que has doy La vida Que es lo que has hecho Y yo voy a matar Y luego abrigo que has salido Y yo voy a matar Yo voy a matar No lo difícil es esperar Y yo voy a matar 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 ¡Suscríbete al canal!